En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Esperanza, Madre de los Pobres, Señora de los que peregrinan, óyenos. Hoy te pedimos por América Latina, el continente que tú visitas con los pies descalzos, ofreciéndole la riqueza del niño que aprietas en tus brazos. Un niño frágil que nos hace fuertes, un niño pobre que nos hace ricos, un niño esclavo que nos hace libres. Virgen de la Esperanza, América despierta. Sobre su cerro despunta la luz de una mañana nueva. Es el día de la salvación que se acerca. Sobre los pueblos que marchaban en tinieblas ha brillado una gran luz. Esa luz es el Señor que tú nos diste hace mucho en Belén a medianoche. Queremos caminar en la esperanza. Madre de los Pobres, hay mucha miseria entre nosotros. Falta el pan material en muchas casas. Falta el pan de la verdad en muchas mentes. Falta el pan del amor en muchos hombres. Falta el pan del Señor en muchos pueblos. Tú conoces la pobreza y la viviste. Danos alma de pobres para ser felices, pero alivia la miseria de los cuerpos y arranca del corazón de tantos hombres el egoísmo que empobrece. Señora de los que peregrinan, somos el pueblo de Dios en América Latina. Somos la iglesia que peregrina hacia la Pascua. Que los obispos tengan un corazón de Padre. Que los sacerdotes sean los amigos de Dios para los hombres. Que los religiosos muestren la alegría anticipada del reino de los cielos. Que los laicos sean ante el mundo testigo del Señor resucitado. Y que caminemos juntos con todos los hombres, compartiendo sus angustias y esperanzas. Que los pueblos de América Latina vayan avanzando hacia el progreso por los caminos de la paz en la justicia. Nuestra Señora de América, ilumina nuestra esperanza, alivia nuestra espera, peregrina con nosotros hacia el Padre. Así sea. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1 Queridos hermanos, la salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas, los que predecían la gracia destinada a ustedes. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Ellos indagaron para cuándo y para qué circunstancias lo indicaba el Espíritu. Se les reveló que aquello de que trataban no era para su tiempo sino para el suyo. Y ahora se les anuncia por medio de predicadores que les han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado del cielo. Son cosas que los ángeles ansían penetrar, por eso estén interiormente preparados para la acción, controlándose bien, a la expectativa del don que les va a traer la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden más a los deseos que tenían antes, en los días de su ignorancia. El que los llamó es santo. Como él, sean también ustedes santos en toda su conducta. Porque dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos leyendo la primera carta del apóstol Pedro. Y yo los invito a que ustedes puedan, durante estos días, irla leyendo también en sus casas. Encontrarán una riqueza grande para sus vidas, y eso es la palabra de Dios, una gran riqueza. Nos está diciendo hoy el apóstol Pedro, en esta carta, que debemos estar interiormente preparados. Y esa preparación es una sobriedad. En otros momentos también lo está diciendo la palabra de Dios, sean sobrios. Y la vida sobria nos libera de una serie de apegos, de adornos, que no son esenciales de nuestra vida. Vivan preparados con sobriedad. Estén dispuestos a recibir el don que les trae la revelación de Jesucristo. Ese don es la gracia. Ese don es la misericordia. Todos los días deberíamos estar muy despiertos y muy atentos para recibir las gracias y los dones que el Señor nos manda. Nosotros, a veces, pasamos por ingratos porque no estamos con los ojos bien abiertos, porque no tenemos el corazón bien despierto para descubrir que, minuto a minuto, hora a hora, somos regalados por Dios. Estamos acompañados por su gracia. Y además nos recomienda la carta del apóstol Pedro. Como hijos obedientes, no se amolden más a los deseos que tenían antes. Es decir, no vuelvan hacia atrás. No vuelvan su vida al pasado. No se queden allá anclados en lo que ya sucedió. Y sobre todo, no se queden mirando los errores del pasado. Pero también nos está diciendo que no tengamos como un anhelo por lo que sucedió en el pasado y por esos deseos del pasado. Nos está lanzando hacia adelante. Nos está diciendo que tenemos que mirar al que es el sentido de nuestra vida, que es Cristo Jesús. Es decir, que no nos quedemos como en los días de la ignorancia, porque ya tenemos la sabiduría que el Señor nos ha traído. Y finalmente, nos hace un recuerdo que en el Concilio Vaticano II, la Iglesia, por allá en la década de los 60, nos estaba diciendo, hay una vocación universal a la santidad. Hombres y mujeres estamos llamados a la santidad. Usted y yo hoy estamos llamados a ser santos. Y nos dice, sean santos porque el Padre Celestial es santo. Y esto nos lo ha dicho también Jesús en el Evangelio. Y hoy San Pedro nos está diciendo además, sean santos en toda conducta, en todo comportamiento, en toda actitud. Revisemos nuestra vida y dispongámonos desde el comienzo. Quiero ser santo. Quiero recibir el amor de Dios en mi vida, la sabiduría del Espíritu Santo, para poderme comportar como una persona bautizada, que ha recibido la gracia que viene de lo alto. Salmo 97 Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Grita, vitorea, toca. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10 En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, Por la iglesia perseguida, necesita de tu auxilio, tu eres fuerza para amar y caminar. Interesante este diálogo entre Pedro y Jesús. Interesante que Pedro tenga la osadía de decirle, Señor y nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte, ¿Qué vamos a recibir? Es una pregunta que nosotros pudiéramos haberle hecho también al Señor Jesús si camináramos con Él como caminó Pedro. Y Pedro escucha una respuesta maravillosa de Jesús. Él le está diciendo los que han dejado todo, madre, hermanos y familia, dispónganse para recibir. ¿Y qué es lo que vamos a recibir? Aquí hay una promesa de parte del Señor. Van a recibir todo eso que han dejado, pero además van a recibir vida eterna. Es decir, en el presente recibiremos toda clase de dones, espirituales y materiales también. Pero en la vida eterna recibiremos la plenitud de la vida, que es estar junto a Dios. Nos está hablando Jesús y le está diciendo a sus discípulos en esta formación que Él hace, mientras va camino a Jerusalén, nos va enseñando también a nosotros mientras vamos en el camino de la vida. Está diciendo, hay que desprenderse para recibir. Solamente aquel que se desprende, que se libera, que no se ata a las cosas de este mundo, ni siquiera a los dones espirituales, sino que lo va poniendo al servicio de los demás, esa es una persona que se desprende. Y en la medida en que se desprende, abre las dos manos para poder recibir, abre las dos manos y el corazón para poder llenarse de los dones espirituales que el Señor nos quiere dar a todos los que lo seguimos a Él. Lo mejor que nos ha pasado en la vida es conocer al Señor, amarlo a Él, escucharlo a Él, seguirlo a Él, es una bendición que no podemos desperdiciar. Que María Auxiliadora acompañe la vida de nuestras familias y nos llena el corazón de los dones y gracias que su Hijo Jesucristo nos da. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora, Madre de Cristo, Sofía, Pueblo de Dios, Amén.